Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Vamos al primer estudio de hoy, ubique su Biblia por favor en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 estaremos estudiando desde el versículo 25 hasta el 47 que es el final de este capítulo, muy bonito por cierto Dios ya viene tratando con nosotros sobre esa visitación del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia primitiva vamos a leer nuestro hermano Maer, nos va a leer la palabra del Señor adelante Maerito leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 comenzando desde el verso 25 porque David dice de él veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo oremos al Señor Padre te damos gracias oh Dios por esta palabra leída que hermoso pasaje que predicación que cosa tan extraordinaria tú tienes para nosotros hoy eso queremos descubrirlo Señor habla a nuestros corazones edifica tu iglesia Señor estamos aquí reunidos sedientos tenemos hambre y sed de tu palabra mira también Señor los oyentes los televidentes habla a ellos también en el nombre de Jesús usa los labios de mi padre de los pastores del Sanedrín para traernos una palabra fresca en el nombre de Jesús Amén y Amén que toda la gloria sea para el Señor en el versículo 25 oiga aquí está hablando David acerca del salvador del mundo pero como puede ser si David vivió mil años antes de Jesucristo como podía hablar acerca de una persona que él no lo ha conocido por el Espíritu Santo Aleluya porque el Espíritu Santo amados hermanos se proyecta desde la eternidad hasta la eternidad por eso cuando David habla acerca del Mesías David era profeta David profetizó acerca de los sufrimientos del Mesías él vio al Mesías colgado en el madero él vio las manos traspasadas él lo vio coronado con espinas él vio cuando lo desnudaron las ropas todo eso lo vio David mil años antes de que apareciera el Mesías aquí entre nosotros los humanos mira como dice el versículo 25 diga conmigo David dice de él David dice de él que dice David acerca del Mesías acerca del Salvador veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido diga conmigo veía veía al Señor siempre al Señor siempre delante de mí delante de mí es como el que está enamorado el que está enamorado hasta en la sopa si es varón hasta en la sopa está viendo la cara de esa persona de quien está enamorado y si es mujer mire hasta hasta en la el agua con que se va a lavar la cara ve la imagen de ese joven de ese hombre con quien va a unir su vida para ser feliz para tener una familia para tener sus hijos el enamorado mis amados hermanos vive soñando despierto yo recuerdo que cuando yo vi a mi olfa ay se me metió por los ojos eso fue como una explosión de dinamita en el corazón ay cuando el Señor me entregó a mi olfa mire nos fuimos de luna de miel de aquí nos fuimos de luna de miel para Carigua y trancamos la puerta después le cuento eso fue algo tremendo mis amados hermanos han pasado 44 años de esa experiencia con mi olfa y mi olfa sigue metida aquí en mi cabeza y si ella por alguna razón tiene que hacer algo y no está en la casa o anda comprando ay Dios mío yo la llamo y la vuelvo a llamar mi olfa mi olfa vengase mi olfa que yo le hago mucha falta a usted yo le hago mucha falta a usted mi olfa vengase vengase mi olfa vengase mi olfa y la llamo si está comprando 10 veces a cada rato la estoy llamando por teléfono vengase mi olfa que yo le hago mucha falta a usted vengase mi olfa vengase mi olfa vengase rápido mi olfa no se quede por allá mi olfa que yo hermano el rey David él veía a Jesucristo todo el tiempo veía a Jesucristo delante de él aunque no había nacido todavía el Mesías en forma física Dios se lo presentaba por dondequiera que iba él veía al Mesías al Mesías y veía los padecimientos del Mesías veía los sufrimientos del Mesías y él se identificaba con el Mesías y como él amaba al Mesías mil años antes antes de que naciera el Mesías en el pesebre de Belén el Señor le permitía entonces pinceladas acerca de las profecías mesiánicas él dice veía yo al Señor siempre delante de mí yo lo veía delante de mí ay que triste cuando lo veía colgado en el madero coronado con espina le desfiguraron con el rostro a puñetazo todo eso lo vivía David durante toda su vida él veía al Mesías veía los sufrimientos del Mesías cuando le dieron a beber vinagre con hiela amarga todo eso lo veía nuestro hermano David y por eso él escribió en los salmos los sufrimientos del Mesías y si usted quiere entender más lo que estoy diciendo algún día abra su Biblia en el salmo 22 ahí están los sufrimientos del Mesías abra su Biblia en el salmo 69 cuando le oradaron el costado las manos y los pies todo eso amados hermanos está en el salmo 22 y en el salmo 23 yo veía al Señor siempre delante de mí y dice un poco más diga conmigo porque está a mi diestra porque está a mi diestra no seré conmovido no seré conmovido porque está a mi diestra no seré conmovido y es que la Biblia dice yo soy tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche David estaba seguro que esta palabra es verdad que por donde quiera que nosotros vamos el Señor camina a nuestro lado derecho el camina a nuestro lado derecho mírenlo adelante y también siéntalo aquí a su lado es asunto de fe mis amados hermanos la Biblia dice conforme a tu fe así te será hecho por lo cual versículo 26 diga conmigo por lo cual por lo cual mi corazón se alegró mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y se gozó mi lengua hermano todos los salmos están dedicados al Señor gritos de angustia o acciones de gracia siempre dirigidas al Creador David fue un eterno enamorado de la prisión del Mesías él esperaba verlo en forma física no lo vio en forma física pero lo experimentó en visiones durante toda su vida diga conmigo por lo cual se alegró mi corazón por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza y aún mi carne descansará en esperanza de que yo veré al Señor él me resucitará en el día postrero y yo veré a mi Señor él estaba seguro amados hermanos que aunque no lo viera en forma física un día estaría con el Mesías en el reino de los cielos diga conmigo porque no dejarás mi alma en el sepulcro porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás ni permitirás que tu santo que tu santo vea corrupción vea corrupción allí está profetizando acerca del Mesías allí está hablando acerca del salvador del mundo que el Señor iba a morir si ciertamente murió ah pero que su cuerpo no se iba a quedar para siempre allí en el sepulcro sino que al tercer día resucitaría y así como Dios se lo mostró todo se cumplió diga conmigo no faltó palabra no faltó palabra todo se cumplió todo se cumplió el cuerpo el cuerpo de Jesucristo no se corrompió no se puso hediondo no le salieron gusanos por la nariz por la boca no se abombó así como un barril no al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos y está vivo y se apareció a sus discípulos aquí y allá en muchos lugares durante 40 días y 40 noches el Señor se estuvo apareciendo mostrándole las manos mostrándole los pies el costado abierto y recordándole las escrituras era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en los profetas y también en el libro de los salmos esto que escribió David era necesario que se cumpliera toda la profecía eso que Dios mi padre le mostró a su siervo David le mostró a Moisés y le mostró a los profetas era necesario que se cumpliera en el Hijo del Hombre ¿para qué? para dar pruebas fehacientes de que Él es el Mesías y que esas profecías ya no se pueden volver a cumplir el Mesías tenía que ser colgado en un madero eso lo hacían los romanos cuando estaban gobernando la tierra santa ya los romanos no están más en Israel y los judíos nunca nunca crucificaron a ninguna persona ese salvajismo solamente lo hicieron los romanos y así se cumplió la profecía se cumplió la palabra ya no se puede volver a cumplir que Jesucristo nazca en la aldea de Belén porque estaba profetizado que nacería en la aldea de Belén cuando era pequeña y ahora ya no es aldea de Belén ahora es una gran ciudad prácticamente es un barrio de Jerusalén no se pueden volver a cumplir las profecías que tenía que ser vendido por 30 piezas de plata ahora no se vende a los judíos por ningún precio ya no se venden judíos en ningún lugar del mundo entonces los vendían como esclavos pero ya eso pasó a la historia diga conmigo cielito todo se cumplió todo se cumplió el cielo y la tierra pasarán el cielo y la tierra pasarán pero las palabras del señor pero las palabras del señor no pasarán no pasarán se ha cumplido la escritura su cuerpo no vio corrupción aunque fue sepultado al tercer día se levantó de entre los muertos y les mostró las manos les mostró las heridas y les dijo yo soy el que vivo y estuve muerto he aquí que vivo y vive para siempre ¿estás de acuerdo cielito? Amén gloria a Dios 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 aleluya que maravilloso y hermoso mensaje nos trae Dios en esta mañana el segundo día de esta de esta semana y nos refuerza el señor el mensaje de que su presencia es indispensable para nuestras vidas y allí el rey David continúa en esta oración en esta exclamación exaltando el nombre del señor y el rey David citado por Pedro en este discurso luego que Pedro recibió el Espíritu Santo dice en el 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo aquí está el apóstol Pedro un Pedro transformado un Pedro procesado por el señor y ahora hablando bajo la unción del Espíritu Santo mira las palabras que Dios le pone a Pedro en su boca para hablarle directamente al corazón de aquella gran multitud que habían venido como curiosos a ver un espectáculo porque hay mucha gente que se acerca a las campañas que se acerca al servicio que viene al culto a ver un espectáculo mientras que habemos otros que nos acercamos para recibir de Dios una palabra para recibir de Dios un abrazo para recibir en el servicio esa inyección de fe esa palabra poderosa que Dios tiene todos los días para nosotros mira un Pedro ahora transformado él era un pescador él era un hombre del vulgo él era uno más del montón él era uno de esos de la tercera segunda tercera o hasta cuarta clase de los Galileos pero ahora un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo habla con denuedo y recuerda esta oración de David el gran el gran rey David muy venerado en Israel y dice en el verso 28 continúa Pedro hablando citando el salmo 16 citando la palabra que Dios le dio a David y dice me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia solamente Dios puede a nosotros mostrarnos los caminos de la vida Dios y solo Dios conoce nuestro caminar conoce nuestro andar conoce la senda del justo y la Biblia dice que por Jehová son guiados los pasos del justo y el aprueba su camino también dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte así que si usted anda buscando un camino aquí está Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y aquí el apóstol Pedro seguramente recordando esa enseñanza de Jesús le dijo aquella gente aquellos curiosos aquellos que vinieron a ver y que decían mire esta gente es tan borracho es tan lleno de vino de mosto entonces Pedro entendiendo la oportunidad que Dios le entregó abrió su boca y habló esta palabra que seguramente tocó el corazón de muchos porque más adelante vamos a ver el resultado y mira como Dios nos habla a nosotros hoy a usted y a mí el Señor conoce nuestro camino el Señor conoce tu andar el Señor sabe de qué cosa tienes necesidad y el Señor nos quiere a nosotros enseñar cuál es el camino correcto y Él dice paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por Él el Señor te está hablando me está hablando a mí hoy que hagamos un alto a veces producto del estrés del afán y la ansiedad nosotros agarramos y tenemos que ir del punto A al punto B y ni siquiera nos detenemos muchas veces para decirle Señor guíame cuál es el mejor camino cuál es el camino más correcto cuál es el camino que tú quieres que yo tome para ir del punto A al punto B entonces nos vamos y transitamos y bajamos y subimos y tenemos tope y tenemos altibajos ¿por qué? porque no nos detenemos a decir Señor Tú eres sabio Tú sabes de qué cosa tengo necesidad Tú sabes que tengo que ir desde acá hasta allá guíame Tú llévame Tú muy importante de tomar en cuenta a Dios en nuestro camino en nuestro andar en nuestra vida en la universidad en la escuela en la comunidad que el Señor nos enseñe los caminos de la vida ¿por qué? y cuál es el resultado de que el Señor nos lleva de la mano que el Señor va delante de nosotros y que nos guía por la mano derecha como lo dice la escritura y mi padre magistralmente lo acaba de explicar de sentir al Señor guiándonos como un padre a su hijo mira dice el resto del versículo la segunda línea me llenarás de gozo con tu presencia qué importante es aprender a refugiarnos en la presencia del Señor dice el salmista David en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre me mostrarás la senda de la vida y vuelvo y repite en tu presencia hay plenitud de gozo hermano que aprendamos nosotros a disfrutar en la presencia del Señor Moisés aprendió el secreto de estar en la presencia del Señor y allí fue procesado allí Dios le entregó las leyes allí Dios le entregó la visión de cómo iba a llevar ese pueblo de la mano si usted tiene algún inconveniente con su familia no sabe cómo guiar a su familia porque cuando nos casamos no nos entrega un manual de usuario cómo ser buenos padres cómo ser padres excelentes pero aquí en las sagradas escrituras y en la presencia de Dios si puedes obtener ese manual para que seas el mejor padre para que seas el mejor maestro para que seas el mejor pastor en la presencia del Señor hay un gobernante que está hablando el rey David el gran rey David mundialmente reconocido y está diciendo que el Señor le llena de gozo en su presencia no importa entonces donde usted trabaja si usted es un presidente si usted es gobernante si es alcalde si es ministro si eres barrendero si eres profesor si eres director de escuela de liceo o de alguna universidad necesitas estar en la presencia del Señor para que tengas gozo hay tres características importantes de donde está el espíritu del Señor en la vida en la casa en el hogar de una persona en una iglesia hay tres características importantes y eso lo dijo el apóstol Pablo dijo el reino de Dios se caracteriza por tres cosas hay justicia hay paz y hay gozo donde no hay gozo entonces no está el reino del Señor entonces no está Dios como piedra angular donde no hay paz por allí pues no está la presencia del Señor donde no hay justicia o sea donde hay injusticia el Espíritu Santo de Dios no es maestro y Señor el Señor entonces no es dueño y Señor de esa vida de esa familia pero donde hay justicia donde hay paz y donde hay gozo tres características importantes para reconocer una iglesia una familia llena del poder del Espíritu del Señor y aquí el rey David lo acentúa dice me llenarás de gozo con tu presencia aunque pases por valles aunque pases por tribulación aunque pases por angustia aunque estés cruzando un desierto cruza ese desierto con el gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor quiere hacerte ver las cosas como Dios quiere que tú las veas continuamos la enseñanza dice varones hermanos aquí hace hay un punto y entonces Pedro toma aire agarra un poquito de agua y entonces comienza a hablarle a aquella gente le dice varones hermanos en el verso 29 se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado eso lo conocían ellos incluso nosotros yo este es su servidor ha estado en la tumba del rey David porque hasta el día de hoy está la tumba allí y hay gente día y noche orando allí en esa tumba entonces Pedro dice se os puede decir libremente que el patriarca del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy murió David quedan sus memorias quedan sus sus canciones quedaron sus sus himnos sus alabanzas quedó su ejemplo quedó su testimonio quedó una gran obra pero hasta allí murió el rey David y su sepulcro está hasta el día de hoy ¿cuál es la diferencia? Jesucristo murió y allí está el sepulcro vacío allí está la señal de que él es el hijo de Dios el Mesías prometido allí está y a la vista de todos estaba porque Pedro estaba hablándole a una multitud que conocieron los hechos que quizás muchos de ellos estuvieron entre la multitud aquellos que el Señor le dio comida le dio panes y multiplicó los peces quizás muchos de ellos más adelante estuvieron cuando el Señor pasaba por el río Jordán y fue bautizado quizás muchos de ellos estuvieron cuando Jesucristo fue llevado y presentado por Pilato a quien quiere escoger y estoy casi seguro que muchos de ellos gritaron suéltenos a Barrabás y crucifiquen a Jesús ahora está Pedro recordándole ustedes fueron testigos David murió y su sepulcro está allí Jesucristo murió pero resucitó y a ese Jesucristo servimos y a ese Jesucristo estamos predicando y por ese Jesucristo tenemos pasión que tú también conozcas para que tengas justicia para que tengas paz y tengas gozo en tu familia que la paz del Señor te acompañe desde hoy y para siempre que Dios me les guarde me corresponde el versículo 33 y 34 y dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero el mismo dice dijo a mi Señor dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra maravilloso lo que estamos viendo esta demostración que Pedro le está dando a todas las personas que están reunidas recibiendo esta palabra de Dios este mensaje tan poderoso que Pedro inspirado por el Espíritu Santo ya como decía el pastor ya no era el mismo Pedro era un Pedro diferente un Pedro cambiado un Pedro transformado por Dios un Pedro inspirado por la divina por el divino Espíritu de Dios que había inspirado sus palabras que había tomado posesión de él para dar este primer discurso al pueblo ahora lo vemos y le dice porque el Señor mismo dice que le dice en el versículo 33 así que exaltado por la diestra de Dios habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que veéis y oís que importante ellos estaban viendo que era lo que ellos estaban viendo en ese momento estaban viendo como leguas de fuego salían de sus cabezas como ellos estaban hablando en otras lenguas como el pueblo estaba maravillado de ver como esta gente eran mire danzaban en el Espíritu de Dios ellos estaban viendo algo que nunca habían visto que algo que nunca jamás ellos habían experimentado en el pueblo de Israel algo extraordinario jamás visto y por eso el Pedro le dice esto que ustedes ven y que oyen es lo que ha recibido de Jesucristo del Padre y que lo ha derramado y que lo ha enviado sobre vosotros sobre este pueblo que ustedes están viendo esto que ustedes están viendo no es cualquier cosa es la demostración del poder de Dios y que importante porque hasta el día de hoy la demostración del poder de Dios sigue derramándose por eso es que muchas personas se quedan maravilladas se quedan sorprendidos como Dios sigue orando como Dios sigue cambiando las vidas que personas que mire que nunca podían cambiar el borrachito que siempre lo veían tirado en una esquina que siempre no te mire aunque le hacían remedio aunque lo llevaban a los brujos lo llevaban a los médicos le hacían distintos remedios para que dejara el aguardiente nunca lo pudo dejar pero vino una campaña al barrio vino un predicador y le habló de Cristo ese borrachito llorando llegó ahí a los caminos del Señor al Evangelio se entregó a Cristo y ahora cambió la botella por una Biblia ahora se ve regenerado eso es lo que ve y eso es lo que estás viendo eso es lo que estás oyendo eso es la demostración del poder de Dios eso es lo que Cristo nos dejó eso es lo que Cristo dijo me voy pero no le dejaré huérfano le dejaré el Consolador el Espíritu Santo mire quizás cuantas esposas estaban luchando con sus maridos porque las golpeaba las trataba mal verbalmente pero ahora después que vino la campaña vino el Evangelio vino a través de la televisión oyeron los matutinos ahora ese hombre es transformado ese hombre es cambiado ahora es diferente ahora no la no la golpea ahora la trata bonito le dices palabras hermosas ahora en vez de golpearla cuando llega le des un beso que hermoso eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida eso es lo que hace el Espíritu de Dios eso es lo que Cristo vino esas son las demostraciones de Jesucristo que maravilloso es esto que hermoso cuando vemos familias deterioradas derrumbadas y que cuando llega Jesucristo a sus casas son cambiados ahora son familias llenas de amor unidas trabajando en equipo trabajando en unidad porque porque es lo que hace el Espíritu Santo de Dios y es lo que está haciendo Jesucristo a través de estos canales de televisión a través de esta radio que hoy está sintonizando es lo que está haciendo Cristo en tu vida mire que quizás usted mismo se pone a meditar dice yo no era así pero desde que empecé a oír la radio desde que empecé a oír la televisión he sentido algo diferente en mi vida he sentido que Cristo ha cambiado mi vida alabado sea Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh vale Ramón son las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios es lo que está haciendo Cristo en estos últimos días quizás en los días de Pedro ellos vieron los milagros las señales las cosas que estaban sucediendo pero hoy usted está viendo usted consumimos ojo está viendo el impacto de Dios en su propia vida Dios está haciendo cosas extraordinarias Dios está haciendo cosas maravillosas y lo que falta por hacer porque cosas mayores veremos cosas mayores ustedes verán cosas mayores verán si se ponen en las manos de Dios si obedecen a esta palabra si se dejan dirigir por este Espíritu de Dios que te está tocando y que está quebrantando tu vida en esta hora cosas mayores verán cosas extraordinarias verán en tu vida cosas gloriosas verán el cambio en tu vida en tu familia en tu esposa en tu esposa en tus hijos porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos dejamos dirigir por Él que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde gloria a Dios 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 me corresponde el 35 dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo bien que Dios nos bendiga vemos mis amados hermanos aquí que estamos esperando un poquito porque el Señor se fue al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre y lo nos dejó esperando para poner como se dice los enemigos a los pies del Señor o de la iglesia estamos esperando pero siempre le estamos machucando la cabeza al diablo el hermano Puerta nos ha enseñado machucarle la cabeza al diablo pínsele la cabeza al diablo y eso es lo que nosotros hacemos pisarle la cabeza al diablo porque estamos esperando ese gran poder recuerde que dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies el Señor Jesucristo le ha dado poder a la iglesia sobre todo principado sobre todo gobernador para qué para hoyar para pisarle la cabeza al diablo ahora nosotros vemos que estamos viendo el primer discurso de Pedro un Pedro cambiado un Pedro que ahora no se anda escondiendo sino que tiene la frente en alto con poder con poder para predicar la palabra recuerde que ahora Pedro aquí está frente a tres mil personas o más haciendo hermano la predicación del evangelio presentándole a Cristo como salvador ahora nosotros nos queda este trabajo de presentar a Jesucristo como salvador a todos aquellos que nos oyen por estos matutinos el segundo texto dice así sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios lo ha hecho Señor y Cristo porque lo ha hecho Señor y Cristo lo ha hecho Señor porque le dio nombre sobre todo nombre que sobre el nombre de Jesús se doble toda rodilla y Cristo porque lo crucificaron pero ya Cristo no está en la cruz ya él bajó de la cruz no está en la sepultura ahora Cristo está en nuestros corazones para que para que en nosotros este pasemos a otro ese ardor ese fuego que se siente en nosotros para que otros vengan al camino de la salvación estimado amigo queremos decirle que hoy está Jesucristo aquí en la tierra por medio de la predicación del evangelio estamos este sitio constituido casa de Dios y puerta del cielo porque desde aquí de estos matutinos usted entenderá la palabra y podrá entender que Jesucristo lo puede salvar porque muchos escuche muchos mueren y van al infierno porque porque no aceptaron el camino de salvación a Jesucristo pero hoy te lo presentamos como que como salvador para que vengan a los caminos del Señor y puedas tener esa vida eterna y tener ese Espíritu Santo que te llene con alegría con fuego y vas a cantar vas a sentir el poder de Dios porque ese Espíritu Santo hoy está con nosotros enseñándonos las cosas dándonos alegría dándonos gozo para predicar la palabra del Señor Dios le bendiga gloria a Dios 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 dice el verso 37 a la orilla estos se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos vino la pregunta de inmediato después del discurso después de la exposición que Pedro exponía acerca de lo que estaba aconteciendo el porqué de la manifestación de ese Espíritu como Pedro recibiendo esa palabra según la inspiración de comenzó Dios a través del Espíritu a ministrarle a Pedro y Pedro a soltar la palabra es como cuando el ministro de Dios está en la administración de la palabra y el Espíritu Santo comienza a darle administración de ciencia revelación las personas quedan impactadas quedan oye quien le habrá dicho a esta persona lo que yo soy lo que yo estoy viviendo bueno aquí Pedro estaba poniéndose en pie en medio de esta multitud cuando Pedro comienza a ministrar esa palabra el verso que estamos tocando dice después se compungieron de espíritu se compungieron allí el Espíritu Santo convenciéndole a ellos dice la Biblia que él es un martillo que quebranta la roca aquellos corazones que ante los ojos de Jesús no se obligaron bueno pero se obligaron ante la presencia del Espíritu Santo utilizando un hombre llamado Pedro cuando Pedro ellos le hacen la pregunta la respuesta de Pedro es la siguiente dice el verso 38 Pedro le dio arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo mira la manifestación de promesa el pastor Juan decía algo que lo que después que Pedro estuvo allí o sea la importancia de estar con Jesús el tiempo que Pedro con sus faltas con sus errores hizo que Jesús lo preparara y hizo que Jesús expusiera los ojos en él así Dios a través del Espíritu Santo ha tomado hombre que nadie daba nada por ello el Espíritu Santo si dio algo importante en aquellos hombres de los cuales nosotros somos parte de esa bendición que hemos recibido lo que antes no hacíamos lo hacemos hoy por el Espíritu Santo gloria a Dios 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 aleluya otra de las cosas que el Espíritu Santo como hizo con Jesús con la samaritana cuando le dio aquella palabra de revelación que la samaritana quedó sorprendida por lo que Jesús le decía y que fue la expresión cuando le dijo ve llama a tu marido ven acá el Espíritu Santo obrando en la persona de Jesús en Pedro ministró esta palabra certera a los corazones de ellos hoy los ministros que ministramos la palabra en las actividades que Dios nos permite es darle al corazón hablarle al corazón al oído no tanto sino al corazón eso lo hace el Espíritu Santo y los hombres que hemos sido llenos de esa promesa es para hacer el trabajo en el tiempo que nos resta que nos toca el Señor tenernos en esta tierra que Dios te bendiga y que la paz de Dios continúe con nosotros gloria a Dios 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 gloria al Señor me corresponde el capítulo número 39 que dice y el 40 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llame y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo sé salvo de esta perversa generación estamos hablando mis amados hermanos de lo que significa el poder del Espíritu Santo en un cristiano hoy quizás no es en Pedro hoy no es en Juan hoy no son en los discípulos hoy es en la iglesia de Dios en el pueblo de Dios nosotros lo que hemos creído en Cristo cuando recibimos el poder de Dios en nuestras vidas recibimos un gran poder y quizás hoy quiero contarle un testimonio que sucedió en el caserío donde estoy pastoreando iba pasando por un sitio y veo una mujer que está endemoniada y me le acerco allí a esa mujer y la mujer dice tú vienes a a sanar o tú vienes a liberarme pero más potentes son los que están con nosotros dice ella porque eran legiones lo que tenía y me le acerco me le acerco un poco porque estaba encadenada y llega y me agarra por la franela y me la agarra y me la rasca y coye quedé desalmado porque me rasgó la franela ahora que vas a hacer dijo bueno fui a la casa me puse otra franela encima de la que estaba rasgada y me traje la biblia y me traje aceite ungido le puse la mano en la cabeza y cayó esa mujer enrollada como un gusano temblando vomitando una cosa negra y de una vez quedó liberada porque el poder del espíritu llegó gloria a dios 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 tenemos promesas de parte de dios que dice las escrituras estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y las señales de dios tienen que verse en el pueblo de dios hoy ya no en pedro hoy es en la iglesia de dios así que mi estimado amigo usted que está oyendo la palabra de dios en esta mañana la palabra es para usted es necesario que sea sellado con el poder del espíritu santo porque es una promesa aquellos que se den sellar con la promesa del espíritu santo tendrán oportunidad de ir al cielo que dios me lo bendiga y que dios me lo guarde gloria a dios 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 bueno me toca el versículo cuarenta y uno y cuarenta y dos estos estas personas estaban con pujida de corazón y dijeron que haremos que haremos imagínese que una persona nos pregunten a nosotros como predicador le estamos dando la palabra de dios al pecador entonces que tengo que hacer bueno lo que tenemos que hacer es ser salvo de esta perversa generación como dice el versículo cuarenta y cuando le habló la palabra porque pedro estaba ungido ya había sido cambiado por el poder del espíritu santo cuando una persona es cambiada por el espíritu santo es nueva criatura es una nueva persona y era un pedro diferente y le dijeron a pedro que haremos bueno ustedes lo que tienen es que ser salvados de esta perversa generación tienen que arrepentirse tienen que convertirse a jesús de nazaret y cuando le dijo esas palabras dice la biblia el versículo cuarenta y uno dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas aleluya 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 gloria a Dios 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 sabe mi hermano aquel tiempo cuando pedro eran tres mil ahorita son más de tres mil son los cinco continentes millones de personas que están recibiendo a diario la palabra de Dios son millones a través de estos matutinos que están recibiendo la palabra de Dios campañas evangelización por todas partes millones de personas que reciben a Jesucristo como su salvador personal y hoy es el día suyo hoy es el día aceptable el tiempo de salvación y dice el versículo cuarenta y dos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones o sea que todos los que se habían habían recibido al Señor se habían sido bautizados con el poder de Dios hermano compartían unos a otros hablaban unos a otros y estaban pendientes en conservar la enseñanza de los apóstoles de lo que se le había enseñado ellos estaban pendientes estaban muy atentos en conservar la palabra de Dios en conservar lo que Dios nos ha enseñado eso es lo que Dios quiere que nosotros conservemos esta palabra que no nos desviesmos ni a la derecha ni a la izquierda sino que miremos al trono blanco al trono de la gracia donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y que nos dirigamos a través de su palabra a través de los consejos cuántos consejos Dios nos da aquí a través de estos matutinos son muchos los consejos de Dios y el compartimiento del pan ahí compartían unos a otros si algo le hacía falta a alguien si le faltaba una sandalia le hacía falta una ropita se lo compartían uno con otro si aquel tenía hambre le daba también de comer y no solo eso sino que también la enseñanza el pan divino se daba a diario ahí así que hoy usted está recibiendo algo muy especial que es la palabra de Dios la que no da vida que Dios le bendiga gloria a Dios 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 y hasta que enilio puro batacazo verso 45 dice y bendían sus propiedades sus propiedades y sus bienes y le repartían a todos según la necesidad de cada uno bendito sea el nombre del Señor vemos las cualidades de la vida de los primeros cristianos unas cualidades muy importantes que hoy en día tiene que seguir viviéndose tiene que seguir viviéndose esas cualidades hoy en día de la comunión una comunión muy importante y vemos acá dice que vendían y repartían todo lo vendían sus bienes y lo repartían a cada uno según su necesidad vemos acá que la parte que nos llama más la atención es que estas cosas en esta gente agradaban a Dios la Biblia dice en el libro de Ecclesiastes capítulo 2 verso 26 porque al hombre que agrada a Dios Dios le da sabiduría ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de amontonar la riqueza para dársela al hombre que agrada a Dios estas cualidades solamente las produce el Espíritu Santo porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo el Espíritu Santo permitía a esta gente que viviera en una comunión completa y que pudieran suplir las necesidades de aquella gente que tenía necesidad que pudiera suplir las necesidades de aquella gente que de verdad necesitaba aquella gente que necesitaba que comer que necesitaba de bienes que necesitaban tanta cosa vendía a aquellos que tenían cosas para dárselos aquellos que de verdad necesitaban esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo que nos va a entender esto nosotros hoy en día hoy usted que está viendo que está persiguiendo atrás de un mercal usted que está persiguiendo atrás de esa gente que no se encuentra la harina que no se encuentra el papel toal no se preocupe que el Espíritu Santo que está en nuestra vida no nos va a dejar morir de hambre nosotros nosotros como pueblo suyo el Señor nos prometió nosotros yo seré su pueblo ellos serán mi pueblo yo seré su Dios el Señor ha prometido estar con nosotros hasta lo último de la tierra hasta el fin del mundo quiere decir que nunca nos va a faltar nada quiere decir que no va el Señor va a estar con nosotros hasta siempre hasta el fin del mundo hasta que Cristo venga el Señor va a estar con nosotros supliéndonos todas nuestras necesidades todo lo que te haga falta en tu hogar todo lo que te haga falta en tu vida el Señor nos va a suplir solamente confía y cree en el Señor que el Señor te bendiga que el Señor te guarde verso 46 y 47 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos me llama mucho la atención una serie de requisitos importantes que tienen que permanecer en todo creyente en toda persona que profesa el nombre de Cristo y sobre todo la iglesia del Señor dice la Biblia que perseveraban unánimes la perseverancia es la constancia ser constante no desmayar sino permanecer en el Señor no desmayar nuestra fe dice que perseveraban unánimes juntos con alegría y sencillez de corazón dice la Biblia y dice que partían el pan en las casas yo le doy gracias a Dios porque la iglesia del Señor esto es cuando la iglesia primitiva pero la iglesia que está ferviente hoy en el Señor acá en este siglo que estamos viviendo hemos recibido esta doctrina de parte de Dios de la palabra y del pastor Puerta que nos ha dado ese buen ejemplo de las buenas enseñanzas y las buenas costumbres que recibimos a través de la palabra del Señor dice que recibían compartían el pan que es lo que se hace a través de estos gloriosos matutinos a través de estas maravillosas señales a través de la internet compartimos el pan espiritual esta palabra que te edifica esta palabra que transforma tu vida esta palabra que cambia tu pensamiento cambia el rumbo de tu vida es importante mis amados hermanos como iglesia de Dios permanecer unánimes juntos y compartir el pan compartir la palabra compartir las bendiciones que el Señor nos da dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos es importante el compartir el tener la misericordia acordarse del necesitado tener favor con el pueblo usted ministro de Dios tiene una responsabilidad de dirigir de comandar la ley del Señor pero también aplicar la misericordia y saber quien tiene la necesidad y suplirla para que el Señor añada la bendición de Dios a nuestras vidas queremos la bendición de Dios es importante la bendición de Dios queremos que el Señor añada bendición a nuestras vidas que añada a los que han de ser salvos entonces vamos a compartir también la bendición del Señor vamos a acordarnos de los necesitados vamos a aplicar la misericordia esta es una buena enseñanza de como vivía la primera iglesia la iglesia primitiva es de la manera que tiene que vivir la iglesia en estos tiempos en estos tiempos difíciles en estos tiempos finales la iglesia tiene que vivir de esta manera compartiendo el pan compartiendo con alegría con sencillez de corazón unánime juntos perseverando en el Señor el amor de Dios también es importante la cesta de amor si Señor es importante yo siempre que en la iglesia siempre se recalca esto tuve en una iglesia predicando y Dios le preguntaba a la pastora quienes ganan aquí las hembras o los hermanos no las hermanas los hermanos incentivar acerca de la cesta de amor porque hay muchos necesitados en medio de nosotros hoy es una hermana mañana puede ser un hermano esa es una manera de compartir el pan compartir el alimento pero también el alimento que compartimos aquí en este glorioso matutino es la palabra de Dios un alimento que te sustenta que lindo cuando la iglesia del Señor mantiene estos requisitos hermano la bendición de Dios tiene que fluir cuando tu compartes el pan con el necesitado acuérdate cuando tu dispensa esté sustenta cuando tu dispensa esté llena acuérdate de tu vecino comparte la bendición del Señor acuérdate los domingos si se te olvida regrésate es triste y lamentable cuantas personas no se regresan a su casa a su hogar porque se les olvida el teléfono pero se les olvida la cesta de amor y no importa mañana la pongo o bueno no ese no era de Dios será que no había ningún necesitado no Señor así como te preocupas por regresarte a buscar tu tabla tu PC tu laptop tu celular acuérdate también las llaves si Señor que se me olvidó el ticket que se me olvidó la lista para cobrar en la iglesia los que me deben acuérdate también de bendecir al necesitado porque Dios va a venir aleluya agárrate Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice el verso 47 y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo sin hacer acepción de personas porque Dios no la tiene con nosotros haciendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos hemos visto no hemos visto la bendición de Dios cielito en nuestras vidas en nuestras iglesias pastores porque hemos tenido favor con el pueblo alabamos a Dios con alegría en los momentos difíciles en los momentos buenos en los momentos de escasez alabamos a Dios con alegría y creemos que Dios seguirá añadiendo a los que han de ser salvos en nuestra iglesia vendrá un río vendrá un mar un océano de gente a nuestras iglesias porque el Señor añadirá los que han de ser faltas los que han de ser salvos para la gloria del Señor y el Señor añadirá lo que tú necesitas necesitas un hogar necesitas un empleo necesitas un vehículo necesitas finanzas Dios lo va a añadir a tu vida conforme bendigas a Dios y conforme alabes el nombre del Señor que Dios te bendiga ¡Yiqué! Lonia, adiós Lonia, adiós Lonia, adiós V.I.T.E.S. P.O.C. V.I.T.E. Voy